Yiga, mon, 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 llínalo Se pasa en bomba, eh Es que son cachorros, además Pasa que aquí tienes un poco abuso ¡Aquí, Timón! ¡Vamos aquí! ¡Venga, Món! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Sube, Ricky! ¡Sube! ¡Para aquí, venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dame, yo grabo! No, no, cuidado, que esto se quita ahora ¡Ay, mira, que es que estáis bien! ¡Sí, están! ¡Mira, mira qué silla! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira cómo sube el otro! Sí, no, si aquí la cama... Mi cama es una cama compartida ¡No tengo cama compartida! Otros desean estar con mujeres Yo la comparto con mis perros ¡Mira, mira, mira! ¡Qué te va, Piti! ¡Mira, Piti, mira! ¡Mira, Piti! ¡Piti! ¡Paldi! ¡Piti, Paldi! ¡Mira, Troy! ¡Qué dos, qué dos, qué dos! ¡Qué cabrones! Luego así tengo yo la cara tolada de pelos ¡Mmm! ¡Mmm! Esto se ve yo, hasta la batería baja ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Qué! ¡Shh! ¡Shh! ¡Fiti! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Troy! ¡Como un rey el tío! ¡Como un rey! ¡Sube! ¡Sube! ¡Anda que a los mastines no les gusta la cama, tío! ¡No! ¡Se me había quedado! ¡Se te están los dos! ¡Pues ya ni lo cuya! ¿Y ese piquinés dónde va? ¡Te ayudo! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que ahí está sucio, Silvia! ¡Sí! ¡El suelo! ¡Sí! ¡No me caca! ¡Hay que limpiarlo ahora! ¡Mira la otra cabrona como ladra! ¡Se quedó suma en la cocina! ¡Ya! ¡Son dos, tres minutos! ¡No te vienes! ¡Ahí está! ¡Como se quiere un pie! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes!